La creación de un centro de atención del cáncer de mama en esta comarca cafetalera es quizá una de las obras que simboliza el gesto humano de un gobierno real y congruente. El presidente municipal de Atoyac de Álvarez, Ediberto Tavares Cisneros, tiene programada la firma con las autoridades estatales de salud, un convenio para la construcción de la Unidad de Prevención de Cáncer del municipio de Atoyac de Álvarez. Ediberto Tavares firma convenio luego de agradecer al gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y a su esposa, Laura del Rocío Herrera de Aguirre, este noble gesto en beneficio de las mujeres atoyaquenses. Principalmente, el presidente Tavares informó que esta unidad médica contará con el equipo necesario para la detención de cáncer de mama y cáncer en cérvico uterino. Se debe señalar que la construcción de esta clínica no solo será benéfica para la población atoyaquense, sino también para los habitantes de los municipios circunvecinos como Coyuca de Benítez, San Jerónimo, Tecpan de Galeana y Petatlán, sin descartar Cihuatanejo. Ediberto Tavares Cisneros pone a la vanguardia la comarca cafetalera en el progreso social de los municipios de la Costa Grande, ya que durante muchos años el cáncer de mama y el cáncer cérvico uterino ha tenido y ha venido siendo el principal enemigo de las mujeres de esta región del estado de Guerrero, que sufría los estragos de esta letal enfermedad por la lejanía de las unidades especializadas en la detención de este enemigo de la salud femenina. Luego de un amplio panorama sobre el número de casos que se suscitan en el municipio, Ediberto Tavares Cisneros agradeció también a la Secretaria de Salud y a las partes implicadas en la edificación de la Unidad de Prevención de Cáncer del municipio de Atoyac de Álvarez, este esfuerzo conjunto por hacer realidad este anhelo de mujeres atoyaquenses que padecen este tipo de enfermedades. La firma del convenio estuvo conformada por la Coordinadora Estatal del Cáncer en la Mujer, Nancy Karina Martínez Osorio, el encargado del Área de Proyectos de la Secretaría de Salud, el ingeniero Alejandro Reyes Marín, la supervisora médica de la Subdirección de Gestión de Servicios de Salud, la doctora Abril Salomé Rivas Castro, la representante del Seguro Popular, Arlet Montiel Moreno, el director de Cancerología, Víctor Garzón y el director de Planeación de la misma Secretaría de Salud, Luis Pérez.